Oh nena, se han olvidado de ti Oh nena, ya nadie te quiere a ti Siempre buscando a alguien que te quiera feliz Siempre buscando a alguien que te quiera sonreír Oh nena, se han olvidado de ti Después de tanto tiempo abandonada en un rinconar Ayer todos los ojos, un estado de pasión Oh nena, te vienes bien a salir Oh nena, tu lámigo me hace feliz Después de tanto tiempo abandonada en un rinconar Ayer todos los ojos, un estado de pasión Oh nena, te vienes bien a salir Oh nena, tu lámigo me hace feliz Oh nena, oh nena Oh nena, oh nena Oh nena, tu lámigo me hace feliz Oh nena, tu lámigo me hace feliz Oh nena, tu lámigo me hace feliz Oh nena, tu lámigo me hace feliz